hola 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 pexicola me encuentran a las a punto de empezar el garaje cel están listos ya están listos para este encuentro yo no sé si hay alguien despierto en la costa oeste pero como en realidad yo lo que quiero es que ustedes estén conmigo en diferentes horarios yo los invito a que formen parte de mis madrugadas estoy empezando hoy un nuevo horario porque amalia victoria empieza colegio hoy estoy tratando de abrir esta crema me quiero maquillar ya mismo y hoy quiero utilizar todos mis recursos para hacerlo en unos minutos empezamos el desfile para el garaje cel todas las piezas que van a ver hoy cuestan 60 dólares todas las piezas que hoy verán las pueden comprar a través de el email asociado al cel que siempre les digo carolina 24 sandoval vamos a abrir mi maleta que por ahí anda todavía aunque no lo crean solamente la abrir para sacar las medicinas y estoy ahora mismo empezando a arreglarme con ustedes adiós dice crema protectora solar con micro esferas color para proteger miami está haciendo tanto sol que yo vine tan bronceada que me tengo que hacer esto tanto en el cuello como en la cara una nueva crema que me regalaron bueno primero que nada voy a esperar que se me seque la crema voy a agarrar y me voy a poner mis anillos o cuando estoy apurada como estás mi diana delgado mendoza que hacen ustedes como yo madrugando o todavía no se han acostado no se han acostado todavía ay ya ya y ustedes son como yo incansable los vestidos hoy estaba entrando una llamada aunque aunque no lo crean a esta hora me estaba entrando una llamada qué cosas bueno vamos a empezar el desfile de mi ropa que por supuesto ustedes vieron en república dominicana mientras me estoy arreglando estoy esperando que se seque la crema que tengo en la cara y vamos con ustedes a hacer un desfile de los trajes ok yo les dije que todo y cuando venía aquí ustedes serían los dueños ya dos vestidos de los que yo modelé allá se fueron este vestido y este vestido están comprometidos se lo llevaron dos muñecas preciosas que me escribieron inmediatamente el primer vestido que voy a exhibir que puedes llevarte por 60 dólares mientras me arreglo es este vestido que compré en república dominicana es un vestido precioso ok es un vestido encantador es un vestido que te puedes llevar por 60 dólares le pones un cinturón yo mientras tanto me pongo este vestido me voy a ir peinando con ustedes el vestido que llevo puesto me quitar mi pulsera mientras tanto el vestido que llevo puesto lo pueden obtener por la cantidad de 60 dólares recuerden que en este inicio del día miércoles estamos haciendo un paseo por el desprendimiento que por lo menos yo practico a diario de todas las ropas que yo usualmente les muestro tanto en mi instagram como en diferentes redes sociales como están mi bella luisa mi gente de españa como julia julia álvarez va a ser mi promotora de los vendidos en la madrugada de ahora en adelante despierta con caro se prende para ustedes porque en la madrugada también hay contenidos y este vestido que ven aquí puede ser de ustedes de la persona que me escriba caro yo lo quiero y haga el pago a través de la cuenta de el garage sale que hace uno en el garage sale desprenderse de cosas que ya no usas desprenderse de cosas que sabes que de pronto no vas a volver a utilizar desprenderse de cosas que sabes que definitivamente no tienen un valor más allá de que sea una ropa cuando ustedes se despierten y vean lo que tienen en el clóset buenos días a la gente que está en el estado de chapas como olivia quisiera yo que esto fuera un garaje sale internacional pero por ahora por ahora solamente tenemos en vivos para todos ustedes para enseñarlos a ser garaje sale en el país que esté pero la venta es solamente para las personas que estén dentro de los eeuu porque por ahora los envíos están manejando todos a nivel internacional pero la venta a nivel local gracias a la gente como wilma que está en orlando una de las mías madrugadoras mujer de dios gracias a luisa quiroz saludándome desde perú me encanta tanto la gente que puede lograr cosas tan maravillosas con su carácter con su fuerza mira yo lo que en la mañana he hecho les voy a contar hoy en la mañana me levanté la primera vez a orinar a las 4 y 22 de la mañana y me dije bueno yo sé que hay mucha gente durmiendo pero hay otra gente que trabaja y que también me quiere ver en vivo hay gente que vive en europa que ya tiene medio día y porque no voy a hacer cosas para ellos también es decir este contenido se va a quedar aquí porque al final del día mi contenido siempre está disponible para ustedes pero dije vamos a hacerlo en vivo vamos a hacerlo no pasa nada ya va chica que me pasa que cuando hago la cosa mal desde arriba me la tengo que volver a quitar te explico por qué porque no puede quedar ni tan apretado ni tan flojo no puede quedar de ninguna manera que te moleste porque lo que te molesta no lo soporta entonces el vestido que tengo puesto que compré en república dominicana puede ser tuyo este vestido que por supuesto me costó más de lo que yo estoy vendiéndote lo a ti y cuando yo a tu garaje ser siempre le digo a la gente ni le prestes atención a la gente que cuando tú hagas tu propio garaje ser en tu casa con tus amigas va a decir y porque ella está haciendo un garaje ser porque ella no regala la ropa tú ni te vas a molestar en responder tú solamente vas a saber que estás otra vez utilizando tu dinero porque lo que gastaste va a volver a ti eso es muy importante que lo sepas esto del garaje ser es un emprendimiento que vino a mi cabeza porque yo alguna vez en pandemia vi a una amiga mía a una boricua de estas que son hechas para adelante que tiene una movida súper fuerte allá en puerto rico y yo dije guau qué manera más conveniente de hacer dinero del dinero entonces este vestido recuerden que lo pueden obtener con tan solo enviar 60 dólares al email que está al inicio de los comentarios del inicio del vídeo carolina 24 sandoval arroba hotmail.com este vestido está en 60 dólares con envío incluido ok vamos con el segundo vestido que lleve de viaje a república dominicana 60 dólares segundo vestido tómenle la foto páguenlo a través del cel carolina 24 sandoval arroba hotmail.com ahí están los datos este vestido número 2 este vestido puede ser tuyo y es el que me van a decir claro el que te pusiste cuando te estabas aplicando la base eso es lo que vamos a hacer saludos a mi gente como sebastián que está en francia hola hola bonjour como un sábado sábado bien o my goodness me encanta me encanta yo aquí arreglando me antes de despertar a mi hija porque eso es una técnica que yo les doy si uno logra arreglarse antes de arreglar a los hijos no vas a tener que estar corriendo y aunque todos los días de pronto no son iguales vas a poder correr menos vas a poder dedicarle tiempo a ellos hoy por lo menos un día muy importante para mí amalia victoria porque es su primer día de segundo grado y yo quiero que ella esté feliz yo quiero que ella salga de esta casa con una sonrisa que cuando llegue a su colegio todos se contagien ayer fui al colegio a entregar los útiles a llevar todo lo que la maestra necesitaba y me sentí demasiado feliz demasiado feliz demasiado feliz muy emocionada ya terminé con la base recuerden que este vestido que están viendo es el vestido número 2 que ustedes se lo pueden llevar por el precio de 60 dólares gracias a jay caro gracias por todas esas bendiciones que me envían gracias a la gente que está en suiza como margarita me encanta ustedes no se imaginan la felicidad que yo tengo de poder agarrar y de no solamente entender que en los usos horarios de los diferentes lugares que me ven siempre hay alguien esperando un vídeo de una servidora voy a armar como una especie de reel porque le quiero contar a la gente obviamente un poco de qué va la rutina de la mañana este y es muy importante para mí hacerlo mientras estoy haciendo este en vivo con ustedes mira este vestido puede ser tuyo está en 60 dólares es el número 2 del día de hoy y no te vas a arrepentir este vestido no lo vas a hacer dejar en mi maleta ni en mi closet así es que no se te ocurra agarrar y perder la oportunidad es muy bonito que estemos aquí hablando de desprendimiento y de todas esas cosas que hacemos para no solamente agarrar y tener ay dios mío yo hablando yo misma y todas esas oportunidades que tenemos de aprender cosas nuevas tú sabes cuánta gente tiene en su closet ropa que no utiliza tú sabes cuánta gente deja en su closet ropa que jamás volverá a salir de ahí porque su dueña su dueña así como lo escucha no quiere desprenderse de esa pieza porque le recuerda que cuando agarró y estaba en ese momento de su vida haga ese vestido o sea no tiene que ser más práctico en la vida uno tiene que ser más práctico en la vida y eso se los digo de corazón no es que uno se va a convertir en una persona como fría no claro que no jamás siempre nos va a conmover y a mover todo lo que nosotros hacemos pero que no sea para como atarnos aún a un lado de nuestra vida un besito para lourdes que se incorpora a vernos un besito para toda esa gente que está llegando a saludarnos gracias a toda la gente que nos está viendo aquí en el garaje cel con caro recuerden escribir el vestido que quieran caro el vestido que te pusiste cuando te echaste la base y el corrector de ojo que saludaste a marce que está en chile y a carmencita que te dijo buenos días tómenle una foto cuando hagan el pago en el recibo de pago ustedes pueden agarrar y pueden poner inmediatamente su dirección súper importante hemos hecho el desfile de dos de los vestidos que forman parte del garaje cel mientras me maquillo este maravilloso vestido el número 2 ok el número 2 para ti que estás allí vamos a modelar el número 3 este cover es el número 3 que lo pueden obtener por 60 dólares y se lo pueden llevar el día de hoy con tan solo y hacer el pago por medio de ese email a cel escuchan algo ustedes van a decir caro yo quiero el que te pusiste cuando te estabas echando el contour y saludaste a mar y ventura y saludarte a dalia y gracias a juan méndez que también nos está diciendo que amanecimos muy bellas y muy gustosas como dicen mis adorados de brasil gustosa gustosa bueno yo aunque ustedes no lo crean no me vuelvo a maquillar durante todo el día y aunque tampoco lo creían un besito para mi gente de argentina que ahora en argentina que me encantaría saber qué hora es en argentina en todos sus países escríbanme ahorita la hora caro en chile son tal en argentina son tal que bueno escríbanme 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 ok 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 vamos 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 qué belleza qué belleza qué belleza qué belleza buenísimo entonces me voy a volver a echar un chin de producto van a decir caro el traje que cargaba que se puede utilizar para la playa y también se puede utilizar como vestido lo quiero lo acabo de pagar es mío te lo pusiste cuando estabas agarrando y poniéndote el gel en la cabeza con ese moño fabuloso eso es lo que me van a escribir cuando me digan que quieren este cover ok van a agarrar y me van a decir exactamente eso muy chévere esta conversación de la mañana yo estoy lista para emprender un nuevo día un día lleno de bendiciones déjame ponerle a mi esposo ustedes no le agarran las cosas a su esposo pues yo sí yo le agarro la gelatina en malasia son las 5 y 48 de la tarde o en g qué éxito pero con pónganme el país o la ciudad o el estado con y gonzález 4 49 de la mañana en texas qué belleza un besito para la gente de conérico que tiene también las 5 49 igual que en miami en puerto rico también son las 5 49 somos varios los que nos despertamos temprano hola 5 50 me dice blanca vargas en chile tenemos la misma hora qué éxito entonces para la gente que está viendo el garaje cel ya los voy a empezar a leer otra vez estoy pintándome las cejas ustedes me van a escribir claro cuando estaba saludando inés de puerto rico y a jessica que te dijo que eran las 3 y 39 de la mañana en méxico el traje que tenías que es un cover lo quiero utilizar quiero que sea mío ya lo pagué ya tienes el pago a través de cel gracias por ese pago maravilloso gracias por entrar en el desapego de la ropa que de pronto más nunca volvemos a utilizar porque así es la vida uno a veces compra algo se lo pone un día y después no te lo vuelves a poner porque así somos los seres humanos recuerden que he mostrado hasta ahora tres piezas lo importante es que tú le tomes foto y que tú me digas lo que yo estaba haciendo y que cuando pagues me dejes muy importante la dirección de tu casa tengo gente que después gracias a dios han aparecido para yo conocer la dirección de sus casas me dice maría soto que en wisconsin son las 4 y 51 de la mañana una hora para atrás qué bueno enterarme de qué están haciendo ustedes ahorita rieguen la voz que nos estamos conectando desde la madrugada en españa son las 11 y 50 de la mañana qué éxito total ya me quedan 10 minutos para despertar amalia victoria bueno si es que ya no se despertó porque yo conozco cómo es mi ganado amalia victoria es un poco intensa como yo y de pronto su papá también la quiso despertar y es normal está bien y yo muy fabulosa y muy linda tú crees que yo voy a ir al primer día de colegio de mi niña amalia victoria sin el look que yo quiero no mi amor 5 50 en argentina en costa rica son las 3 y 51 de la mañana gracias a toda esa gente que se conectan un poquito de pintura y ya ya como ven yo no me demoro mucho en esta situación del país yo no me demoro mucho en república dominicano son las 5 52 igual que por acá ahora el toque final mi lápiz azul que ya voy a tener que ir a sephora a buscar más lápiz azul ok ok perfecto ya nos pusimos el lápiz azul tú sabes cuántas personas ahorita están saliendo de viaje tú sabes cuántas personas también están despiertas hasta ahora tú sabes cuántas personas están a punto de entrar a una cirugía tú sabes cuántas personas están hoy agradeciendo el nacimiento de un niño o cuántas personas tuvieron que despedir a un ser querido la vida es muy variada en la vida tenemos días que son inolvidables días de retos días de desafíos días de bendiciones pero por eso es tan importante siempre tener la conciencia de que el día de hoy el de hoy no se repite y es tu maravillosa oportunidad de conectar con el agradecimiento por lo que tienes por lo que vas a poder hacer hoy es maravilloso que lo sepas que no lo de por hecho es maravilloso que tú entiendas que todo y cuanto ocurra en el día de hoy para ti va a ser una bendición una bendición así como tú lo escuchas así mismo déjame limpiarle el resto de maquillaje sabes que cuando uno se está maquillando nicaragua me dice maría que son las 3 y 50 de la mañana uno cuando se está maquillando a uno se le llenan las manos de maquillaje y es por eso que tenemos que estar pilas con eso porque podemos dañar lo que ya veníamos haciendo yo por lo menos agarro un dedo y utilizo un dedo para limpiarme inmediatamente ya casi se va a terminar el envío recuerden que hemos hecho un maravilloso vídeo en donde he paseado por alguna de las prendas de vestir que viven en mi bolso de viaje en este caso en el que utilicé para irme república dominicana todas las piezas que han visto hoy cuestan 60 dólares gracias a la gente que nos ve desde oklahoma donde son las 5 de la mañana aquí ya van a ser las 6 muy bien el último traje por el día de hoy es uno que pueden utilizar como cover es el 4 y como falda esto es espectacular este traje si yo me lo he puesto muchas veces así ok van a decir claro que te pusiste ya cuando casi te ibas a vestir para ir a despertar amalia victoria este es un cover pero lo pueden utilizar como bandana o como falda esta es la pieza número 4 ok número 4 que lo pueden utilizar como falda muy bonito y les va a encantar esa fue la pieza número 4 como estamos apuraditas no nos podemos demorar y tenemos que continuar la última por hoy va a ser un traje de baño que me han visto que es hermoso que es la pieza número 5 quien quiera este traje de baño todo lo que están viendo es usado no les estoy vendiendo ropa nueva como jamás sería imposible ropa usada esta es la pieza número 5 del día de hoy recuerden que todo lo que han visto hoy en el garaje cel es producto de mi desempaque de ropa de república dominicana recuerden muy claramente que como siempre les digo las cosas que uno tiene en el closet son cosas que tienes que desprenderte no siempre tienes que estar guardando ropa por recuerdos la ropa solamente es ropa y por eso los estoy enseñando a ustedes que están allí agarrar y hacer personas de negocios hay veces que uno dice no es que yo no sé de negocio es que yo no tengo ni idea cómo se puede hacer negocio usted haga lo que tenga que hacer y no se limite no se limite a vivir la experiencia de ser una persona próspera ok los quiero mucho los veo en el espejo gracias por verme en vivo gracias por ese montón de estrellas gracias por norma por estar aquí gracias son cinco piezas del garaje cel si no viste este vídeo en el momento que estábamos en vivo lo puedes ver durante el día recuerda que todo lo que viste en el garaje cel cuesta 60 dólares que la única forma de pagarla es a través de cel el cel está asociado al email carolina 24 sandoval arroba hotmail punto con ok los quiero mucho y el mensaje del día quiere te amate vive el momento no te quedes en un problema vive la empatía y no te quedes pensando cómo solucionar un problema simplemente vive que la vida es corta te quiero mucho te abrazo soy carolina sandoval si es la primera vez que me estás viendo me presento y espero que veas un contenido anterior besito chao chao